María, Nuestra Madre, está constantemente presente en el camino de la fe del Pueblo de Dios. Esta presencia amorosa la ha experimentado la iglesia desde su nacimiento hasta el día de hoy. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y nos acerca siempre a su Hijo, mostrando el amor misericordioso del Padre. El pueblo tlaxcalteca, en el año de 1541, se vio lleno de sufrimiento y muerte, producidos por una epidemia de viruela que azotaba la región. Ante esta dramática situación, el pueblo fue bendecido por la presencia maternal de María, quien salió al encuentro del indígena Juan Diego, de la comunidad de Xilaxoxla. Él, para reconfortar a sus familiares enfermos, iba al río Zahuapan en busca de agua. La madre de Dios le preguntó con cariño, ¿a dónde vas hijo mío? Mostrando interés por el sufrimiento de sus hijos, que vivían enfermedad, privaciones, indigencias y sufrimientos. Ante la pregunta, Juan Diego responde, voy por agua de río para mis enfermos que mueren sin remedio. Juan Diego buscaba para los suyos vida y salud, y trataba de hacerlo con lo que tenía a su alcance, el río Zahuapan. Esto mismo hacía la samaritana hasta que se encontró con Jesús, y él le dijo, Sin duda, que tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. La samaritana le respondió, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. Esta realidad es actual. ¿Cuántos de nosotros buscamos vida y salud a través de tantos medios, que nos dejan vacíos y no logran su objetivo? La pandemia es una enfermedad que nos aqueja, atemoriza y nos hace vivir en inseguridad e incertidumbre. Nos sentimos desorientados. Lo que significó para Juan Diego encontrarse con María Madre es para cada uno de nosotros una dulce caricia de consuelo y esperanza, en medio de la aridez, de la enfermedad y de la muerte. Ella es signo de fecunda esperanza y vida nueva. En ella encontramos salud y vida. Al ver la situación de dolor y preocupación de su amado hijo Juan Diego, nuestra señora no permanece indiferente. Se adelanta, toma la palabra, se pone en pie para actuar prontamente, como en canada de Galilea. Así, hace una invitación a Juan Diego. Ven, sígueme. Te daré otra agua con que sanen no solo tus parientes, sino todos aquellos que la beban. Juan Diego, asombrado por lo que vio, confía y sin objetar nada, sigue a la hermosa señora. Experimenta seguridad al caminar con María y esa confianza obtiene recompensa. En el bosque de Ocotes, un lugar lleno de vida que conocía muy bien Juan Diego, brota junto a los pies sagrados de la Madre de Dios, un manantial de agua. María le dice, Toma de esta agua cuanto quieras, y todos los que la tomen se verán libres de la enfermedad. Juan Diego, confiando en las palabras de la Virgen Santísima, era el agua del río Sagwapan, que llevaba en su cántar, para llenarlo ahora con el agua pura que le ha ofrecido la Virgen. ¿Quién podría dudar de las palabras de María? Para tener vida, no hay camino más seguro que seguir sus indicaciones. Ella siempre nos señala el lugar donde brota el agua de la vida, su Hijo Jesús. Así nos dice el libro del Apocalipsis, El que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratuitamente agua de vida. Estamos llamados a vaciar nuestras vasijas y cántaros, llenos de falsas seguridades, para llenarlas del agua viva, es decir, de la gracia que Dios nos ofrece por medio de su Santísima Madre. Así alcanzaremos vida, salud, paz. Sin miedo y seguros de que la misericordia del Señor no tiene límites, apartemos aquello que es efímero para nuestra vida, que nos aleja de Dios. Despojémonos del hombre viejo, como dice San Pablo, y revistámoslo del hombre nuevo. Ante los signos de sequía y muerte, el agua que ofrece Nuestra Señora a Juan Diego indica vida y renovación. María entrega esta agua como signo de la misericordia de Dios para transformar las situaciones que acongojan a la humanidad. Sin duda, este signo es una muestra admirable de que el Señor cuida la obra de sus manos, especialmente de aquellos que sufren. ¿No es este un mensaje de María en este tiempo de pandemia? Ella, salud de los enfermos, nos da el agua que necesitamos. Juan Diego llenó el cántaro con agua que Nuestra Señora le dio y se dirigió presuroso a Silososla, donde se encontraban sus familiares enfermos para compartirles lo que había recibido, el agua de la salud. Aquellas palabras de María. Toma de esta agua cuanto quieras y todos los que la tomen se verán libres de la enfermedad. Resolaban seguramente en el corazón afligido de Juan Diego, a quien le brindó consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Dios misericordioso no deja de mirar a los que sufre y los invita a entrar en su vida para experimentar su ternura. Así lo vemos en la historia de salvación, cuando Moisés golpeó la roca con el bastón. Brotó agua en abundancia. María, Nuestra Madre, hace presente esta misericordia y esta ternura de Dios en nuestro pueblo. Ante situaciones difíciles, nos paralizamos, dejamos que la adversidad nos encadene y nos sentimos derrotados. Pero el Señor, que nunca nos deja, nos ofrece lo que necesitamos. Se nos da a sí mismo, a través de pequeños signos, a veces desapercibidos por nosotros. Así sucedió con los familiares enfermos de Juan Diego. Quienes al principio se sentían abandonados, pero al tomar con confianza el agua santa, recobraron la salud y fueron liberados de la enfermedad. Pero no es el agua la que cura a los enfermos, sino la confianza y la fe en la misericordia de Dios. El agua es solo un medio de esta manifestación. Por esto, son las mujeres y los hombres que acogen con fe y sencillez los signos de la misericordia de Dios alcanzan la gracia de la salud. Hoy, ante la pandemia, vuelve a resonar las palabras de María. Toma de esta agua cuanto quieras y todos los que la tomen se verán libres de la enfermedad. Solo Dios es capaz de transformar el agua en alegría de vida y salud. El agua es solo un medio de esta enfermedad. El agua es solo un medio de esta enfermedad. Juan Diego fue a buscar a los frailes para contarles sobre los sucesos extraordinarios que había presenciado. El encuentro con Nuestra Señora y cómo sus familiares enfermos habían recuperado la salud con el agua santa. Al escucharle en varias ocasiones, para asegurarse de que era verdad, los frailes y los del pueblo siguieron a Juan Diego hasta el bosque de Ocotes, pues la Virgen María le había dicho. En este sitio hallarán una imagen mía que no solo representa mis perfecciones, sino que por ella prodigaré mis piedades y clemencia. Era la puesta del sol. En aquel lugar contemplaron algo inimaginable. Los Ocotes ardiendo sin consumirse. Un árbol de Ocote llamó su atención, pero como oscurecía lo marcaron y decidieron volver al siguiente día. Muy de mañana se hicieron nuevamente presentes religiosos y fieles en ese sitio y al descortezar con un hacha el árbol marcado encontraron una imagen de la Virgen Santísima. La Virgen María es el gran regalo que Jesús da a su pueblo. En la bendita imagen que nuestros antepasados hallaron en un Ocote, nuestro pueblo tlaxcalteca de modo singular ve cumplida la voluntad de Jesús cuando en la cruz dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego en la persona del discípulo amado nos dijo Ahí tienes a tu madre. Al pie de la cruz en la hora suprema de la nueva creación Cristo nos da a María porque no quiere que caminemos solos y el pueblo lee en ella todos los misterios del Evangelio. La oscuridad de aquella noche se disipaba con el fuego de los Ocotes mostrándonos que la luz vence a las tinieblas. Cristo luz del mundo ha dado la vida para que nosotros vivamos en la luz. María que participa de la luz de Cristo a través de esta bendita imagen de Nuestra Señora de Ocotlán se convierte en lámpara preciosa que irradia la luz de su Hijo para disipar en nuestra vida la oscuridad del pecado y de la muerte. Al encontrar la bendita imagen en el Ocote los testigos que presenciaron tan grande prodigio sorprendidos y rendidos a las plantas de la Virgen María comenzaron a organizar una sencilla procesión para trasladarla a la capilla de San Lorenzo. Cumpliendo así el mandato que Juan Diego había recibido sobre la imagen que encontraría. Quiero que sea colocada en la capilla de San Lorenzo. Llenos de entusiasmo religiosos franciscanos y fieles cantaron letanías cortaron ramas de Ocote y algunas flores e iniciaron así lo que podríamos llamar la primera subida de María el Cerro de Ocote donde se encuentra el templo que escogió para que desde lo alto contemplara al pueblo y prodigara sus bendiciones maternales en favor nuestro. de Dios. Son una hermosa luna que respira que lejos te vivimos trayendo de flores de varios colores y plazos y dolor A ella asumimos, cual místicos dones, nuestros corazones sentidos de amor. Nuestro itinerario de fe es igual al de María, y por eso la sentimos particularmente cercana a nosotros. Por lo que respecta a la fe, que es el quicio de la vida cristiana, la Madre de Dios ha compartido nuestra condición. Ha debido caminar por los mismos caminos que recorremos nosotros, a veces difíciles y oscuros. Ha debido avanzar en la peregrinación de la fe. Así como María visitó a su prima Isabel, así nos visita. María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. ¿Cómo es posible que la Madre de mi Señor venga a visitarme? María llama y reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Bendice a tus hijos, oh Virgen clemente, al niño inocente y al hombre de fe, y cubra tu manto, portado de estrellas, las castas, doncillas, que besan tus pies. y que ojalá tu manto, portado de estrellas, Somos tu heredad, son la hermosa luna. Al llegar a la capilla de San Lorenzo, la imagen de Nuestra Señora fue colocada en el nicho principal del altar mayor y el santo patrono fue colocado en otro sitio. Dar el lugar a María Santísima sin duda no le molestaría a San Lorenzo. Sin embargo, el sacristán no pensaba lo mismo. Se llenó de profundo sentimiento al ver que habían desplazado al glorioso mártir, de quien era Grande Oto. Por tres noches continuas, el sacristán quitaba del nicho principal la imagen de la Santísima Virgen y colocaba la de San Lorenzo. Sin embargo, a la mañana de cada día, ante su sorpresa, volvía a encontrar la santa imagen de la Virgen en el lugar donde la habían colocado los religiosos. Los franciscanos, al mirar este signo como una petición especial de la bienaventurada Virgen María de permanecer en este lugar, celebraron una misa solemne en acción de gracias por los beneficios recibidos y colocaron la imagen de modo definitivo en ese sitio. Desde aquel entonces, comenzó la veneración a Nuestra Madre Santísima, a quien se le llamó Virgen de Ocotlatía, es decir, la Señora de Ocotqueave, y a quien con filial cariño se le llama Nuestra Señora de Ocotlán, convirtiéndose así en fuente de esperanza y verdadera alegría para nuestro pueblo. La Basílica de Ocotlán es un lugar donde podemos cantar como María, las maravillas del Señor. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humanidad de su sierva. Desde ahora, me llamarán dichosa todas las generaciones. Nuestros corazones sentidos de amor. Glorifiquemos al Señor porque ha manifestado su misericordia a nuestro pueblo, por medio de María, que nos ha visitado y se ha quedado con nosotros en Ocotlán. María es la tierna, amable y paciente madre que nos invita a reconocer la misericordia de Dios, a través de signos sencillos de la vida ordinaria, como el agua, signo de vida, y que ella nos dio como manifestación de la misericordia de Dios. María no nos deja solos, está con nosotros, nos acompaña, lucha y sostiene a los cristianos en el combate. Así como se quedó con su prima Santa Isabel durante tres meses, así también se ha quedado con nosotros en Ocotlán. La gracia del alma, la gloria, el corto. La gracia del alma, la gloria, el corto.